Bueno chicos, antes que nada tengo que deciros que la actualización va a salir de forma gradual ¿Qué quiere decir esto? Los usuarios de Android, algunos los tendréis hoy y pues conforme pasen los días pues cada vez más usuarios lo tendrán hasta que sea el tope básicamente o sea, quieren hacer pruebas por si acaso, así que pues bueno aquí veréis muchos vídeos, así que pues quien tenga ahora mismo la actualización es un afortunado porque no todo el mundo la tiene y los de iOS y los de PC, pues no sé cuándo llegará supongo que cuando ya salga en todo Android, pues ahí es cuando llegará en iOS y en PC también no lo sé, la verdad, cualquier novedad pues iré informando así que pues nada, y os dejo ya con el vídeo Bueno tochales, vienes al canal de SerGamer1 y hoy chaleses aquí con un nuevo vídeo de SoCermaner 2021 Hoy chicos, se viene la actualización tocha después de una semana casi o una semana sin subir absolutamente nada pues me he tomado un pequeño descanso en parte porque lo necesitaba y en parte pues porque iba a salir la nueva actualización y la verdad es que tenía que grabar ya en la nueva actualización y dije bueno, bueno, pues nos esperamos también un poquito y luego ya pues hacemos lo de la nueva actualización que tenemos aquí chicos, si veo muchos likes y suscripciones en este vídeo en 24 horas publicaré otro con qué modo desafío elegir y luego también tengo vídeos pensados de qué pasa si cumples pues todos los desafíos de una carrera o qué pasa si no cumples todos los desafíos de una carrera chicos, la nueva actualización, ¿qué trae? ¿qué trae la nueva actualización? la tocha, pues un nuevo modo de juego, el modo desafío tenemos el modo profesional que, pues bueno, es el de siempre tal, no sé qué y luego tenemos el modo desafío, amigos tenemos el modo desafío que yo ya lo he probado el escudo del monaco, ignorarlo básicamente porque no me ha cargado bien el paquete de datos y ignorar eso, ¿vale? no tiene más versión 2.0.0, volvemos al menú que pues salió en el alfa, ¿no? del software mail, incluso en la beta puse pistas en Instagram, en Discord si no me seguís en Instagram o no os habéis unido al grupo de Discord pues abajo en la descripción tenéis todo para uniros así que, pues bueno nada, ya está solo eso, modo desafío también lo de aquí abajo de las redes sociales y lo de las nuevas noticias pues ya funciona, ¿vale? ya si le dais, pues ya funciona absolutamente todo esto de el tema de las noticias de abajo pero bueno, que eso es antes que no funcionaba ahora sí, o sea, bien, todo bien vamos al modo desafío porque realmente lo único que ha cambiado es el menú que eso va y que han implementado el modo desafío y bueno, algunos bugs y correcciones que por ejemplo una es la que os acabo de enseñar modo desafío vamos a nuevo desafío y tenemos tres cosas campeones nacionales hacia arriba y sobrevive a la caída vamos a ir uno por uno explicando pues cómo es cada uno porque obviamente la actualización lo que trae más que nada es esto así que vamos aquí y tenemos equipos que nos pone ya de por sí social manager en plan de que ya nos pone de por sí y tenemos recompensas, ¿vale? tenemos recompensas tenemos también dificultad así que pues cuanto mayor sea la dificultad mayor serán las recompensas ¿qué nos da? pues nos da monedas de oro y bots conseguimos también copitas de bronce, de plata y de oro así que ojito, ojito que después si nos vamos aquí a perfil no, ajustes no a perfil y nos vamos aquí a challenge tenemos pues aquí todos los desafíos que hemos completado ¿vale? también han añadido esta pestañita pero bueno vamos al modo desafío ahora sí a explicar todo campeones nacionales los objetivos pues te ponen aquí objetivo opcional un objetivo opcional es goles a raudales sinceramente no sé qué significa eso pero bueno y las transferencias esta es una regla que tienes que cumplir o sea las transferencias entrantes deben coincidir con la nacionalidad del club gestionado o sea el Napoli en una temporada eso es el objetivo solo tienes que fichar jugadores italianos no puedes fichar otra cosa o sea y creo que si le damos y le damos a pues eso a la partida teóricamente tenemos que ganar la liga ¿vale? y la copa nacional lo vamos a ver ahora efectivamente mira aquí lo tenemos tenemos el objetivo de ganar la liga y luego el objetivo opcional de marca 75 o más goles en una temporada en partidos desafiantes o sea tenemos que ganar la liga y luego ya o sea eso ya nos daría el trofeo de plata teóricamente y luego ya si queremos el trofeo de oro tendríamos que marcar 75 o más goles en una temporada así que pues eso y no podemos fichar gente que no sea italiana o sea es algo bastante complicado de hecho aquí solo te ponen italianos o sea en los informes solo te ponen italianos lo que no sé es si en transferencias solo te dejan elegir los italianos no tengo ni idea a ver espérate nacionalidad o sea por ejemplo no puedo fichar un albano a ver quiero saberlo o sea quiero saberlo vale si teóricamente podría ah no 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 que no nos deja que no nos deja acción no disponible en este desafío que si pagamos moneda supongo que si que nos dejará pero que acción no disponible guau que guau está chulo eso no lo sabía la verdad es un experimento que acabo de hacer está bastante chulo que te ponga eso y luego a manager esto si que lo he visto en los objetivos pues te pone pues los desafíos en vez de los objetivos pues te pone el desafío que tienes que que hacer y ya está y los progresos que llevas oye pues está bastante bien la verdad está bastante bien vamos a ver los diferentes tipos de esto y en el vídeo de mañana pues veremos a ver si si bueno cual cual elegiría yo no daré mi opinión sobre cual elegiría y para conseguir pues más recompensa pues cual iría más rápido ¿sabes lo que quiero decir? ¿no? el caso desafíos vamos a campeones nacionales de nuevo y tenemos lo que no sé es si completamos un desafío luego sale otro con otro equipo ya lo veremos en vídeos siguientes cuando complete un desafío ¿qué pasará? entonces el Mónaco es a por la copa las transferencias entrantes deben tener 31 años o menos o sea no podemos fichar a gente que tenga 32 años o más o sea y tenemos que ir a por la liga y luego objetivo opcional a por la copa o sea en dos temporadas ¿eh? bueno pues eso pues eso vale reglas del Leeds United ninguno o sea no hay reglas y potencia financiera ¿cómo que potencia financiera? quiero elegir al español porque quiero saber qué es lo de potencia financiera sinceramente quiero saberlo y bastante vale nos dicen de ganar la liga y la mejora financiera es que mejora las instalaciones de la zona del club al nivel 5 vale 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 o sea en una temporada no mentira en tres temporadas tenemos que mejorar la zona del club pues eso a nivel 5 pero luego lo que no sé si completas una temporada y ganas la liga y ya has mejorado las estas no sé si el plazo ya se ha acabado y terminas el desafío o sigues el desafío o si completas el desafío no sé yo si si puedes continuar con el equipo no lo sé eso lo veremos en próximos vídeos amigos vamos hacia arriba vale hacia arriba pues nos pondrán equipos así pues para llevarlos pues hacia arriba ¿no? y eso construye construyelo y ya llegarán eso quiero verlo sinceramente las transferencias entrantes deben coincidir vale o sea las reglas ya sabemos que solo hay dos vale potencia financiera ya sabemos lo que es y ahora vamos a ver la clase maestra de orientación lo construyelo y ya llegarán y veremos a ver qué es eso lo de construyelo y ya llegarán es mejorar el estadio en un 25 o sea en un 0,25% vale 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 ahora sí que tiene sentido y luego sube de categoría de cualquier manera vale pues tenemos que hacer lo del estadio y subir de categoría en una temporada con el bordemont por ejemplo vale pues muy bien pues está bien saberlo vamos a ver qué significaba lo de total de puntos que sinceramente no sé lo que significa lo de total de puntos consigue 70 puntos de liga o más en una temporada o sea tenemos que conseguir 70 puntos de liga en la liga tenemos que conseguir 70 puntos bueno 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 espectacular bueno pues ahí estarían los objetivos de hacia arriba la verdad ah no mira la clase maestra de orientación aún no lo he visto vamos a ver qué es pues mejorar las instalaciones del campo de entrenamiento nivel 5 vale pues mejorar las instalaciones de entrenamiento bueno pues básicamente los objetivos son opcionales mejorar las cosas y meter goles y todo eso la verdad es que está bastante bien son desafíos realmente el modo en sí está bien sobrevive a la caída vamos por último a este y es goles a raudales total de puntos vale espérate quiero ver primero esto de reglas aquí no hay ninguno de sobrevive a la caída a la caída que diga y vale tampoco hay objetivos nuevos por aquí y básicamente supongo que lo único que tenemos que hacer es mantener la categoría con estos equipos y ya está supongo así que pues nada chicos hasta aquí hasta aquí hasta aquí la actualización lo que trae en modo desafío chicos actualización tocha descargarla probadla decirme vuestra opinión en los comentarios y si veo mucho apoyo en 24 horas me comprometo pues a subir qué desafío haría yo y bueno pues tendré vídeos preparados durante toda la semana de qué pasa si pues eso consigues los desafíos si no te deja continuar y si no fallas qué pasa no sé ya veremos chicos así pues nada nos vemos en un próximo vídeo adiós